Hola a todos, hoy es miércoles 12, ya tenemos arreglada la moto, bueno vamos a ver cuánto aguanta, pero ya está, nos vamos de Olgi, dirección al Tai, maybe al Tai, I don't know ya me hice para ir, en la poste, en la policía ya, 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 ya y esto es lo que pasa cuando en Mongolia está la carretera cerrada y te toca ir por fuera vamos Llegamos como una media hora en arena, lo cual es muy complicado, yo no tengo donde meter los pies, no me puedo parar, casi me quedo atascado un poco más atrás, simplemente te paras un momento y la rueda se hunde y la verdad es que es incomprensible porque la carretera está aquí, está aquí y por algún motivo la tienen bloqueada por tramos, te tienes que estar saliendo y entrando, en fin, no sé hasta dónde llegaremos o a dónde llegaremos ni cómo llegaremos. Bueno, seguimos en la carretera en la que no sabemos por qué no podemos ir por el asfalto que está ahí arriba y ahora porque me ha ayudado Max, que si no yo no salgo de aquí. Lo que ocurre aquí es que la carretera está hecha, la carretera está hecha desde allí hasta allá atrás, pero por algún motivo te dejan puesto esto aquí en medio para que no puedas usarlas y solo te queda usar esta opción. Hemos hecho unos 120 kilómetros, de los cuales unos 70 eran de off-road porque no podíamos acceder a la carretera y ya nada, ahora tenemos autopista buena y hemos decidido parar aquí para descansar y pasar la noche. como siempre tenemos a los caballitos ahí al fondo. Hoy tenemos un día gris, estamos de camino al Thay, vamos haciendo pocos kilómetros, Max en este caso no puede ir muy rápido por el tema de la suspensión. Ya hemos parado en Holt, como se deja que se pronuncie, estamos comiendo Dios sabe qué, espagueti, pasta, no lo sabemos. Algo que encontramos en el supermercado y ya estaba hecho. En fin, seguiremos caminando. No sé, que veremos caminando. Son las 2 de la tarde, estamos en Altai, y bueno, Max se ha ido a ver si encuentra algún hotel andando por la calle, porque ya es el tercero con el que lo intentamos, y todos nos quieren vender la habitación deluxe, parece que nadie tiene la habitación estándar disponible. Gracias por ver el video.